4, en 3, 2, 1, 0 ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Hoy lunes les saludamos, felices, contentos Mira, vemos a Kike Guzmán que nos está viendo ahorita ¡Mi Kike! ¡Saludos Kike! ¡Buen lunes! Si alguien en ese programa es grabado Porque no pasa mi audio, mi saludo A ver qué dicen, feliciten a mi abuelito Chayo Por favor, callados, saludos al abuelito Chayo ¿Cuántos crees que anda cumpliendo? ¿Cuántos cumple? ¡80 años! ¡No manches, abuelito! ¡Qué bonito! Que Diosito se los cuide muchos años más Rosario Aguayo, vaya que van así muy Aguayo Pues ya, todo por servirse acaban Aguayo, ¡80 años siendo Aguayo! Ya está muy Aguayo este asunto, abuela Oye, tú no eres Aguayo y de todas formas Desde hace muchos años ya andas cargando la cruz Ya me voy a meter al gimnasio Me voy a meter al gimnasio A ver, según el callado Fíjense nada más lo que le vamos a decir Hoy venimos en la noche, ¿verdad? A noches de fiesta Sí, venimos No, sí, sí, vamos a venir No, sí, vamos a venir Y este, según en el transcurso del día de hoy Vamos a ir, escuche bien Es un compromiso, un pacto con ustedes Vamos a ir a inscribirnos al gimnasio Porque vamos a empezar a partir de ya Como se debe Ya Después de vejez, viruela Así es que Mira mi jefe, no nos la cree No vamos a venir en la noche Dice que no somos requeridos Dice mi jefe Navarro ¿Por qué el lunes, güey? Ah, no, el lunes Está bien el lunes Está bien el lunes Bueno, no, sí vamos a venir Lo que quería decir es que Hoy en la noche El compromiso Y lo primero que va a estar escuchando ustedes Si sí fuimos o no fuimos A pagar para entrar al gimnasio Y vamos a ir juntos ¿Qué por cierto vamos a pagar por mes nada más? Porque este güey paga el año y va dos días Y vamos a ir juntos Yo le dije, yo voy solo Y me dijo, no Luego vas a andar viendo cachetonas La toxicidad luego, luego Fue al revés, gracias Yo dije, ¿cómo, o sea? Fue al revés, gracias Y en el gimnasio vas a ir Solo Ni modo que ahí me deje algo Que te vaya a dar No, sí tengo miedo Que si me da el patatús Pues estés ahí Nomás por eso me quieres, ¿verdad? Nomás por eso Te vas a llevar las mallitas que te regalaron Te voy a llevar las mallitas Que te regaló Este, la hermana del Frenchy, ¿no? Ajá Carolina Carolina Sí, sí, me las voy a llevar A ver cómo me ven más ¿Me tomas una foto para subirla? Por supuesto En historias de Instagram Para ver qué se siente Subir una foto en Instagram Aquí en el gym Eso no tenías que decirlo Que te tomara foto Esa, la foto va a estar ya de De por sí Ay, 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 ay Bueno Bienvenidos ahí en el Face Callado Saluda al Guauis Guauis Saludos Pablo Rodríguez ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Pablo? Saludos Maradona Dice Manuel Lazo Manuelito Échame un lazo Por acá Este lado Oye, el Mery Vargas Que se apunta Dice nomás Para ver quién aguanta más Pues quién, hijo O sea, vélo Velo y véme Martín Floreroja Nos está viendo ¿Qué andas viendo, Martín? Martín José Luis Saludos Desde Ciudad Guzmán Están ahí Viéndonos Saludos Hasta Ciudad Guzmán Oye, saludos A la gente de Atemajac De Brizuela Que estamos de fiestas Porque ahí viene la Virgen Dice Jorge Valerio Atemajac De Brizuela Van a recibirla Mira nada más Que se la pasen Increíble Que la Que pidan por todos los pecadores Y que llegue Agüita también Donde se necesita A la familia Oblea De parte de Alex Oblea Saludotes ¿Qué más? Fíjate que siempre que como Obleas Hago pipí rojo Un día me asusté Tuve que ir al doctor Oiga, pasando Como orinando sangre O algo Porque se ve todo rojo Comió Oblea No Un día antes a mí Había aventado Una de esas Paquetes De los que ven En los semáforos Digo, pues sí Es eso, güey Muy bien asustado Señora, si le da Oblas a su hijo Y hace color Raro La pipí No se asuste Rojo, no se asuste Saludos a Luis Medina Que mandó un mensaje Que no le entendí Pero a Luis Medina Saludotes Mira, alguien de Aguascalientes Que nos manda un mensaje Y toma un screenshot De la publicación El día de hoy De lo bonito Que está escrito No sé si ya lo leíste Godínez No, no lo he leído Pero está muy bien escrito Y bueno, pues es parte Como de lo Lo que hay que hacer Todos los días Todos Los días Ahí le va Se lo voy a leer Léenlo callado El día de hoy Nunca va a volver Si sabe, ¿no? O sea, hoy es irrepetible Cada instante Cada instante Cada segundo Se le va Sé un amigo Sé una bendición Dale aliento a alguien Tómate tu tiempo Para apoyar a alguien Que tus palabras curen Y no hieran Así es Esa es La reflexión La reflexión Del día de hoy La historia Que está en el Facebook ¿Cuántas veces? Y el de Aguascalientes La gente de Aguascalientes Pues así como ustedes Pues este Pues así como todos Así tendríamos que ser todos Así tendríamos que ser todos Así tendríamos que ser todos No es maravilloso Si vas a hablar Y vas a decir cosas Para lastimar Mejor no hables Calladito Te ves más bonito Si vas a curar Si vas a alimentar El alma bonita De alguien que te rodea O de alguien que te pide apoyo Oye bueno pues hazlo Y esa es la parte de la vida Ayudar a los que lo necesitan Que tus palabras No Este Hieran Que tus palabras curen Ok Por lo pronto mire Como esa no es la reflexión Vamos de aquel lado Del estudio Cámara 25 Suíchamela Que se te frisió el cabello Con la lluvia callada Ah no Así lo tienes chinita ¿Verdad? Ay china Y así es La verdad Así cuando traigo cortito Me gusta mucho Como se ve Y mira Ay Cachetón Bueno Dijiste ya que Nos vamos con la reflexión Saludando a toda la gente Que está por ahí con nosotros En esta transmisión A toda la gente Que no puede meterse Pero que está escuchando El día de hoy Es una gran lección Porque cuantas veces Te han dicho Échale ganas Súperate Y vas a llegar a lograr Lo que te mereces Cada rato Lo que te propongas Y lo que tengas en mente Pero Lo importante No es llegar Lo importante es Mantenerse Y no olvidarse De donde vienes Y ahí Creo que el primer Problema que muchos Tenemos Que luego ya se te Sube Te subes a un lado Y te mareas Y bueno pues La reflexión Está muy bonita Es una historia Escúchela Y ahorita platicamos Latif Era el pordiosero Así se llamaba Latif Era el pordiosero Más pobre De la comarca Cada noche Dormía en el zaguán De una casa diferente Sin embargo Latif Era considerado El hombre Más sabio Del pueblo Una mañana El rey Iba caminando Ahí por la plaza Y entonces Se tropezó Se tropezó Con Latif Trompezó Y no se oye bonito Me gusta Me equivoqué Tropezó con Latif Y de pronto Todos los trabajadores Voltearon a verlo Y le dijeron Mire Es él Se considerado El hombre más sabio Del pueblo Y hablaron tanto De él Que el rey Se acercó Al mendigo Y le dijo Si me contestas Una pregunta Te doy una moneda De oro Y Latif Volteó Como calándolo Como calándolo Ok Latif Volteó a verlo Y le preguntó ¿Cuál es esa pregunta? Y entonces El rey Se sintió desafiado Y se despachó Con una cuestión Que hacía días Que lo angustiaba Y que él solo No podía resolver O sea, Latif Sin miedo Le dijo Tú échamela Y entonces Ajá Le responde Exactamente Lo que el rey Quería escuchar Esa duda Que él traía Esa cuestión Que traía Con esa sabiduría Que se cargaba Latif Le contestó Correctamente Y entonces Su respuesta Fue justa Y tan creativa Que el rey Quedó sorprendido Y entonces Pues arrojó La moneda A sus pies Al día siguiente El rey volvió Y le hizo otra pregunta Y otra vez Latif La respondió Rápida Y sabiamente A lo que el rey Voltea Y le dice Latif Te necesito Te pido Que vengas Al palacio Y que seas Mi asesor Te prometo Que no te faltará Nada Y entonces Ante tal Súplica Y promesa Latif Aceptó La propuesta Que el rey Le hizo Y entonces ¿Qué crees? Se fue con él Durante las siguientes Semanas Las consultas Que el rey Tenía Eran tan constantes Que se convirtió En una parte Importante De él Es decir El rey Ya tomaba Como su consejero Y todo Gracias a lo que Latif Pensaba Y entonces Obviamente Todos veían eso Y empezó A desencadenar Los celos De otras personas Que estaban ahí Otros que querían Acá aconsejar Al rey Es que como El pordiosero Llegó a ser El La voz del rey El secretario Particular Y entonces Un día Todos los demás Asesores Pidieron audiencia Con el rey Y le dijeron Tu amigo Tu amigo A ese que le llamas Así Latif Está conspirando Para derrocarte Ándale Y entonces El rey Pues decía No puede ser O sea No puedo creerlo No puedo Y entonces Los otros le dijeron Pues tú puedes Confiarlo Y confirmarlo Con tus propios ojos Si te vas A tal lado Y a tal hora Y entonces El rey Pues defraudado Y dolido Debía Si fue Que le quedara Claro que si O que no Y entonces Esa tarde Se fue A las 5 de la tarde Oculto debajo De una escalera Que estaba ahí Y desde ahí Vio como en efecto Latif Llegaba a la puerta Miraba hacia todos lados No El rey Ábreme Entonces Latif Sin deber Ni temer nada Abre la puerta Y efectivamente No había nadie Ninguna puerta Ninguna ventana Ninguna puerta secreta Ningún mueble Que permitiera Ocultar a alguien Solo estaba en el piso Un plato de madera Desgastado Y en un rincón Una vara de caminante Y en el centro De la pieza Una túnica Colgando del gancho En el techo El rey Voltea a verlo Y le dice Estás conspirando Contra mí Latif ¿Cómo se te ocurre Majestad? ¿Cómo se te ocurre Que yo haría eso? De ninguna forma Además dime ¿Por qué lo haría? Pues porque Vienes aquí tarde En secreto Volteas para todos lados Como ocultando algo ¿Qué es lo que buscas Si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes A esconderte aquí En este cuchitril Escondidas? ¿Y entonces? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahí va la reflexión Latif Sonrió Y se acercó A la túnica vieja Que colgaba en el techo La acarició Y le dijo al rey Hace seis meses Cuando llegué A tu castillo Lo único que tenía Era esta túnica Este plato Y esta vara de madera Ahora Me siento Tan cómodo Con la ropa Que he visto Es tan confortable La cama En la que duermo Y es tan halagador El respeto Que me das Y tan fascinante El poder Que me regala Mi lugar A tu lado Que vengo Que vengo cada día Para estar seguro De una sola cosa No olvidar nunca Quién soy Y de dónde vine No manches Es que pelo Se me para Y es A lo que quería llegar El día de hoy Con esta reflexión Seas quien seas Logres lo que logres Tengas el día de hoy Lo que tengas Que te alcance hoy Para echarle manteca A los frijoles No se te olvide De dónde vienes Y si puedes ayudar A alguien que está sufriendo Ayúdalo Y si puedes hacer algo Por alguien Ayúdalo Pero si vas a lastimar Como los Los otros trabajadores De ahí Compañeros de la TIF Pues mejor evítate eso No lo hagas Actúa por ti Para ti Y recuerda Algo bien importante Si ya lograste Ese puesto importante Si ya lograste subir Si ya te pagan más Si ya hiciste esto Si ya lo otro No se te olvide De dónde vienes Es lo más importante Tener los pies Sobre la tierra Y decir Yo soy así Porque así he sido siempre Y el corazón no cambia Aunque el bolsillo A lo mejor esté más lleno Y eso Maravillosa reflexión La humildad Ante todo Y no olvidarse De dónde es que vienes A todos los Supervisorcitos A todos Que ya se sienten jefes Uy 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 Agá Chense que Ahí les va el pedrador Hay que dar la reflexión Del día de hoy Señoras y señores Me trabé Me trabé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Saludos Ojalá que lo hayan entendido Ojalá que Entiendas el significado Más importante Que era Al compartir esta historia Que es Pues que La vida te sorprende Y que si el día de hoy Ya tienes lo que ayer No tenías Valóralo Pero también Que no se te olvide De dónde vienes O quién eres Saludos Y que tengan Excelente inicio de semana Un abrazo De parte de la güera Y el callado Latif El show De parte de la güera De parte de la güera